Nina Hagen, bienvenida a Venezuela Es usted un terremoto Muchas gracias, señor Cada lugar de su cuerpo llena este escenario como ha llenado los escenarios del mundo De alegría, de ritmo, de belleza y de esa personalidad que le corresponde a usted solamente ¿Ese complimento? Muchas gracias Tenemos algo en común Que a mí también me gusta mucho Mucho Y quiero mucho al mejor amigo del hombre Amores Gracias Le deseamos todo el éxito que se merece